Una gran bola recorre el país. Cuando tienen un referéndum, para decidir ellos solos, es golpismo. ¿Te ha llegado? ¡Vamos, pasa la bola! Quien esté en contra de la unidad del territorio... ...es un golpista. Si llega tu móvil, pasa la bola. Yo creo que lo que se ha planteado en Cataluña, pues es un intento de golpe de Estado. El golpista de Artur Mas. El referéndum es una decisión claramente ilegal, es un golpe de Estado. ¡Pasa la bola! Esto está muy bien.